Pero esto y el grupo fue el respinguín de la Casa de Asturias de Alcovendas que como decían antes es un debut internacional porque para ellos salir de Madrid a tocar, venir a Castellanos y Internacional para nosotros no porque somos amigos y sé que vamos a disfrutar con ellos así que cuando queráis, Casa de Asturias de Alcovendas, el respinguín al escenario Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video